Desde que el comandante Daniel Ortega regresó al poder en 2007, las relaciones entre periodistas, medios de comunicación y el gobierno nicaragüense han cambiado drásticamente. Se ha centralizado la propiedad de los medios en dos grupos, la familia Ortega Murillo y el empresario mexicano Ángel González. De la misma manera, se ha usado la publicidad estatal para premiar a aquellas voces edulcorantes y castigar al periodismo crítico. Y se ha utilizado la intimidación, la violencia y el odio promovido desde el Ejecutivo para silenciar a esos periodistas. Un panorama desalentador que afecta con fuerza a los periodistas de zona alejada de Managua. Y para hablar de este escenario se encuentra con nosotros Patricia Orozco, coautora del estudio Derechos Humanos de Periodistas y Medios de Comunicación en Nicaragua. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Carlos. Como decía en la presentación, el estudio da un panorama bastante desalentador de la situación de la libertad de expresión y del desempeño del periodismo en Nicaragua. Ustedes hicieron una encuesta para este estudio exclusivamente con periodistas y el 65% de ellos decía que de alguna manera se ha sentido agredido o ha sufrido agresión. ¿Quién está agrediendo a los periodistas en Nicaragua? El Ejecutivo, exactamente. La Policía Nacional tiene un lugar nada honroso. Y el tercer actor que imposibilita un ejercicio de libertad de prensa en el campo profesional son los grupos de poder económico. Tres actores importantes en el país que lamentablemente son nombrados por periodistas que participaron en la encuesta como los actores que les impiden, le impiden profundamente hacer un periodismo en libertad. Vos que tenés gran experiencia como periodista en el país. ¿Este es un escenario inédito en Nicaragua o anteriormente ya lo hemos visto? Me refiero a partir de los años 90 hasta la actualidad. Si hablamos de los años 90 a la actualidad, los grupos de poder económico siempre habían estado ahí cercanos a impedir un ejercicio del periodismo en libertad. Sin embargo, su rol en impedir un ejercicio profesional libre ha ido creciendo. La Policía Nacional es el otro actor que nunca ha dejado de ser señalado en los informes de los organismos de derechos humanos como un actor que ha estado ahí detrás del periodismo al acecho. Y el caso del Ejecutivo ha crecido enormemente. Acuérdate que el Ejecutivo tiene una estrategia que dijeron cuando llegaron al gobierno que era para una política de comunicación del país. Y lo que ha resultado es que se dijo que había un ahorro de la publicidad para concentrarlo en los medios propios y en los que le convenía. Se dijo que iban a favorecer a los medios locales y ha sido exactamente lo contrario. Muy poco se sabe, pero en el estudio nosotros incluimos el trabajo de los medios comunitarios, radio, espacios de televisión que efectivamente han sido cerrados y muy lamentablemente en muchísimos casos han tenido que ver las autoridades locales. Alcalde o alcaldesa que no les gusta lo que se habla en los medios locales porque hay una visión crítica de lo que hacen o dejan de hacer, que no les ha gustado. Y han llegado a las empresas de cable en el caso de televisión locales y le han dicho o te cierro la televisora o corres a este. Y eso ocurrió casualmente en el municipio de San Rafael del Sur, mientras una delegación del gobierno de Nicaragua estaba rindiendo el segundo informe en el examen periódico universal. Aquí en Nicaragua ocurría eso. El alcalde, un ex colega lamentablemente, ahora convertido en alcalde por tercera vez, dijo no me gusta porque el canal había presentado, el programa había presentado la protesta de un grupo de ciudadanas y ciudadanos por las malas formas en que habían hecho una cancha. Si vos ves una cosa que pudiera ser irrelevante, que es una gestión de la ciudadanía, pero donde la autoridad local se pone en contra del ejercicio periodístico. Lo mismo, la misma situación ocurrió en San Carlos, donde la radio La Voz del Trópico Húmedo también fue censurada porque la alcaldesa de San Carlos, ustedes lo cuentan en el estudio, envió una carta solicitándole a la primera dama, Rosario Murillo, el cierre de este medio de comunicación. Centrémonos en el papel que juega la primera dama, Rosario Murillo, en este escenario de acoso a la libertad de prensa en Nicaragua. Ella dijo, cuando llegaron al poder, que se iba a encargar de centralizar toda esta forma de hacer comunicación para evitar información contaminada, que afecte al gobierno de entonces. El escenario ha sido de una centralización total de la comunicación. Rosario Murillo informa desde el avance de epidemia hasta los logros del gobierno, como el famoso Foro de Davos, en el que se dice que Nicaragua ha logrado una equidad de género bastante avanzada como país del primer mundo. ¿Qué papel ha jugado Rosario Murillo en estos años de gobierno frente a la libertad de expresión en Nicaragua? Acuérdate que su papel o su cargo es ilegal, porque nadie la ha electo para jugar cargo que desarrolla. Es decir, aquí se eligen presidente o fraudulentamente llegan a la presidencia, pero ella es una secretaria de la presidencia contraviniendo lo que la ley establece en relación a que es la esposa, la compañera del que está ocupando la presidencia. En primer lugar. En segundo lugar, ciertamente aquí se dijo además que se iba a centralizar la publicidad para ahorrar, para que el país ahorrara, y eso no ha ocurrido. Vemos grandes rótulos, vemos grandes anuncios en las televisoras de su propiedad, de la familia Ortega, o de medios que le son afines. El trabajo que hace es gracias a un equipo que la asesora, pero además porque todos los organismos que dependen del Ejecutivo, incluyendo las alcaldías municipales, municipales, son obligadas a enviar un reporte de cuartilla y media, lo máximo, eso nos han dicho alcaldes a nosotras, de que tienen que reportar cuál fue la acción más importante de ese día. Y el equipo que la asesora selecciona. Y entonces la vemos hablando de 20 mil cosas. Y hay un resentimiento en muchas ciudadanías, el resentimiento en términos de si es de los lagos, que hablen la gente especialista en agua, si es de los temblores que hablen los geofísicos, la gente especialista ha sido desplazada por una información aparentemente incontaminada, que bien pudiera ser explicada. Yo creo que la ciudadanía merece, tiene el derecho de recibir la información de parte de quien sabe un poquito más. Si vos sabes un poquito más que yo en un tema, lo lógico es que vos hables de ese tema y eso no está ocurriendo en el país. Y por eso es importante el trabajo de los medios de comunicación, principalmente estos medios de comunicación comunitarios de los que ustedes abordan en el estudio. Mencionan aquí en este trabajo, bastante profundo además, de que seis emisoras de radio han sido cerradas en los departamentos. ¿Cuál es la situación en la que están viviendo los periodistas el día a día en los medios fuera de Managua? Sobre todo porque también mencionan otros problemas, no solo los políticos, sino el narcotráfico y las empresas como las minerías que también presionan a los periodistas. En eso hay manifestaciones muy concretas que quizás no llegan a los medios nacionales, que son estas presiones de parte de narcotraficantes, de amenaza, de chantaje, de abusos muchas veces, que obligan a las emisoras incluso a cambiar personal. Y muchas veces los periodistas se ven obligados a ir a buscar un anuncio pequeño en cualquier pupería del pueblo para poder subsistir, porque los medios grandes que le llamamos históricamente la prensa escrita o las televisoras de Managua no han trascendido la posibilidad de entregarle salario digno a quien ejercen el periodismo. Entonces los mandan también a buscar un anuncio. Entonces ha crecido el nivel profesional de quienes hacen comunicación en el interior del país, en todos los municipios, por la presencia de muchas universidades. Pero eso no se ha correspondido con una mejora en el salario y ni siquiera en una garantía en el puesto de trabajo. Porque ya te digo, lo que a veces hacen es juntarse dos o tres periodistas, compran un espacio en una empresa de cable local, pero las empresas de cable son presionadas, pues, a veces directamente y a veces dan la vuelta por medio de personas que se prestan al juego, ciudadanos de los mismos municipios y que llegan a decirle, mira, dice fulano, el fulano es un nombre ficticio y lo que hay ahí es grupos de narcotraficantes y las empresas transnacionales han caído en eso, pues. Las mineras, te pago y publicar lo que yo diga. Y eso es, profundamente, eso provoca uno la censura, pero también provoca una autocensura. Creíamos que en Nicaragua no había censura, o se habla de que en Nicaragua no hay problema en la libertad de prensa porque no hay periodistas asesinados, pero aquí hay una profunda censura y una profunda autocensura que es más peligrosa todavía. Cuando te dicen, no hablo de este tema porque me amenazan, no hablo de este tema porque me pueden matar, no hablo de este tema porque no me dan la pauta publicitaria. ¿De qué periodismo? ¿De qué libertad de prensa? ¿De qué libertades hablamos en Nicaragua? En el estudio ustedes hablan de que hay o se está creando una propuesta de ley de radios o de medios de comunicación comunitario. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa y cómo podría ayudar a los pequeños medios de comunicación del interior del país? Mira, la ley actual, general, tan general de telecomunicaciones, es tan general que ni siquiera los menciona, no existen. Y entonces quedan a libre decisión del telcor y en la mayoría de los casos operan fuera de los permisos. Esta ley lo que pretende que está siendo impulsado por AMAR es que se reconozca un estatus jurídico para los medios comunitarios, fundamentalmente radio, pero también hay televisoras, espacios de televisión locales. Busca que además con ese estatus legal puedan tener protección como defensores de la libertad de expresión, como defensores de libertad de prensa, darle un estatus legal en el país, un estatus jurídico que nunca la han tenido. No se garantiza, y eso en el estudio lo decimos claro, las amenazas, los chantajes, las censuras y autocensuras en los medios locales, porque eso solo lo puede ser una política de comunicación nacional. Sin embargo, creemos que con establecer un marco jurídico ya le da potestad para luchas propias del gremio que está en distintos municipios. Patricia, este estudio lo van a presentar, ¿cómo el público lo puede adquirir para informarse de la situación que vive la prensa independiente en este país? Ese es un esfuerzo de AMAR, la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, capítulo Centroamérica. Se hicieron capítulos en cada uno de los países. Mañana vamos a presentar los resultados mucho más extensos de lo que hemos platicado esta noche en el auditorio Lisandro Chávez, en la UCA, y vamos a entregar gratuitamente los ejemplares que tenemos, que nos han dado, con la Fundación Comunicándonos también. Este es un esfuerzo por devolverle a la ciudadanía, por devolverle a esos 125 periodistas, mujeres y hombres, que entrevistamos y que nos contestaron 109, 116 más bien, y que contestaron honestamente, con mucha franqueza, todas las preguntas que le hicimos. Lo pueden tener ahí, mañana, 9 de la mañana, en la UCA, en el auditorio Lisandro Chávez Alfaro. Bueno, está hecha la invitación. Muchas gracias, Patricia, por venir al programa y presentar el estudio. Ese es el panorama al que se enfrentan los periodistas independientes que intentan mantener informados a sus comunidades en un ambiente político hostil. Desde este programa, expresamos nuestra solidaridad hacia aquellos colegas que, con su trabajo y valentía, intentan mantener viva la llama a la libertad de expresión en Nicaragua, básica para el funcionamiento de la democracia.